Aunque literalmente los niños no llevaban silletas, sí tuvieron que arrastrar la responsabilidad. Pero la de cumplirles a las mamás, ¿qué fueron las que tuvieron que trasnochar? Ay, ver estas linduras, vea qué hermoso, todo muy lindo, yo soy matada, veame la piel erizada, muy lindo. Fueron 2.274 niños, 560 más que los que participaron el año anterior, los que recorrieron las principales vías del corregimiento. Para que esto salga bien bonito, bien animado, para que sepamos que son ferias de flores y pasamos súper rico. La idea fue por medio de diferentes representaciones hacerle un homenaje a las flores, uno de los productos bandera de este corregimiento que desde este año tiene su propio museo de las flores.